Música Hola amigos y amigas, que tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio y ya Bueno, para muchos de nosotros O para muchos de vosotros se habrán acabado las vacaciones Otros a lo mejor habréis disfrutado una parte O todas Yo estoy ya casi al final de las vacaciones Así que ya he vuelto Ya estoy de nuevo en casa Ya estoy de nuevo en la cueva Ya estoy de nuevo dispuesto Para daros contenido en el canal de Youtube Que aproximadamente durante una semana Os he tenido un poco abandonados Pero como os dije Necesitaba desconectar Descansar Me he llevado eso sí Un par de cámaras He grabado las vacaciones Me he llevado la Sony Alpha 6300 Y me he llevado la Canon 80D Así que he hecho algunas fotos nuevas Ya hay muchas Tengo muchas cosas que mostraros Tengo como siempre mucho atraso en los vídeos Os estoy subiendo vídeos a lo mejor Con un que grabé hace un mes Pero es que no me ha dado tiempo a más He estado la verdad que muy liado Con lo de la casa de mi madre Que también tengo el vídeo grabado Lo tengo que editar Montar Os lo quiero mostrar Para que lo veáis todos Así que espero que hayáis tenido Unas vacaciones estupendas Y los que aún estéis disfrutando de ellas Pues bueno Que las disfrutéis al máximo Vamos a probar esta cerveza Que se llama Ya se me ha olvidado Tengo el nombre Digo memoria ¿Cómo se llama esto? Birra Moretti Baffo de Oro Una cerveza italiana Es de estas especiales Que venden en The Heineken De Sub Que está buena No me llama especialmente la atención Para comprarla otra vez Pero bueno Está buena Bueno pues ya volvemos un poco A la normalidad en el canal Tengo muchas ganas De volver De hacer cosas Muchas muchas ganas Estos días O esta semana Que he estado desconectado Me ha venido genial No me he llevado Ni el ordenador siquiera He estado estos días Contestando los comentarios Que tenía atrasados Tampoco tenía muchos Pero bueno Unos 30 o 40 comentarios Tenía por contestar Y tengo muchas cosas Que mostraros Vamos a volver de nuevo Al tema de la tecnología Vamos a volver a los unboxing A las reviews Vaya gallo que me ha salido Os quiero mostrar Un objetivo nuevo Que he comprado Os quiero mostrar Un producto nuevo De Edelkron Y alguna cosilla más Que seguro que ahora mismo No recuerdo ¿Qué más? ¿Qué más os tenía que comentar? Bueno pues eso Que estamos de regreso Espero que poco a poco Vaya normalizándose Es cierto que tengo todavía Muchos videos grabados Del Costco Sé que es posible Que a muchos de vosotros No os guste Pero chicos Me ha llevado mucho curro Esfuerzo De verdad Los tengo grabados Los quiero subir Me apetece subir Porque hay gente que le gusta Y porque el otro día Me encontré con otra persona Que me reconoció En el Costco No sé si es suscriptor O no Pero me reconoció Y bueno Y los tengo ya grabados Prácticamente editados Los quiero subir Luego de verdad Os prometo Que va a haber menos De ese tema Y vamos a seguir más Yo creo En lo que normalmente gusta A todos Pero bueno Ya sabéis que mi canal Ando constantemente Cambiando cosas Sé que en la luz Me estaréis viendo Con media sombra Por aquí Este es mi lado oscuro Por eso sale así Un poco más oscuro Este es mi lado bueno Y fijaros que ya Por fin Me estoy mirando en el monitor Me he afeitado Me he quitado esa barba Que llevaba ya de hace meses 4 o 5 meses Tenía una barba De 4 o 5 meses Sin arreglármela Sin recortármela De ninguna forma Hoy he descubierto Un barbero En mi barrio Que ya conocía de hace años Y he acudido a él Y me ha hecho Fijaros que recorte Fantástico De un profesional ¿Eh? Así que por fin Mi madre Mi cachito Estarán contentas Con este afeitado barba La verdad es que yo también Lo agradezco Tenía ya mucha cantidad Eh Parecía un vagabundo Y bueno La verdad es que se agradece El tener la barba Así más recortada Y tal Bueno y todo esto Porque tengo boda El próximo sábado De mi sobrino Así que pero Tranquilos Que la boda No la voy a grabar No la voy a subir Que sé que eso Os puede resultar Muy duro Por no decir otra palabra No va a ser que Youtube me censure Así que nada Muchas ganas Ya os digo De volver De trabajar De hacer cosas Cosas nuevas Proyectos nuevos Y de contaros Muchas cosas No sé Ahora mismo O es hoy Que esta cerveza Igual me está dando energía Estoy muy vitaminado Para Tengo muchas ganas Tengo mucho mono De editar Fijaros Os he pasado Una semana Sin editar Y tengo mucho mono De editar De grabar De hacer cosas Espero que no se me Acumule el trabajo Y voy a Tengo que sacar Todo el trabajo Atrasado Así que ya os digo Que de tema de Costco De bebidas De cerveza Y esto Pues seguirá habiendo Más vídeos Pero Haremos un pequeño Parón En cuanto ya Estemos un poco Más al día Con el tema De las grabaciones De tecnología De fotografía De vídeo De todo esto Que quiero hacer más Y bueno Que espero que os gusten Los nuevos vídeos Y gracias A los nuevos Que os habéis incorporado Al canal Y gracias A todos Por aguantarme Y por estar ahí Así que Espero Veros a todos Aquí en el canal De Don Gregorio Jack En el próximo vídeo Chao amigos Adiós